Radio Libertad, uniendo a la familia peruana en el mundo. Hola que tal amigos, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo sábado lleno de deportes aquí a las 4 con Gustavo. Antes de comenzar quería recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como las 4 con Gustavo en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. También pueden seguir a nuestros aliados en sus páginas de Facebook que nos pueden encontrar como Tacna para el Mundo y Noticias Turjillo. Asimismo no se olviden de sintonizar todos los sábados a Radio Libertad y también pueden comunicarse con nuestro contacto, nuestro número de WhatsApp el 987656972 para entrevistas, publicidades y mayor información. Ahora pónganse cómodos que las 4 con Gustavo está por empezar. La medalla será presentada por Mario Moncia, vicepresidente primero de Odesur y presidente del Comité Olímpico Argentino, acompañado por Diego Seben, director ejecutivo de los terceros Juegos Sudamericanos de la Juventud. Es medallista de bronce, Dos Santos Texeira de Brasil. Es medallista de plata Ardín Es medallista de oro y campeón ¡Bravo! 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 De Perú Bien amigos, hoy estamos con nuestros entrevistados Aquí en la sala de Zoom Estamos con nuestro amigo Shael Rodríguez Shael Rodríguez, campeón de skateboarding Modalidad de street en los Juegos De la Juventud Rosario 2022, junto a su entrenador Yosif Yaktay, un gusto a los dos, bienvenidos al programa ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Y dígame, ¿cómo han vivido la experiencia en Rosario 2022? La experiencia de viajar a un país, nuevas fronteras, nuevo territorio Una experiencia nueva para ti, Shael Para usted, entrenador Nuevos títulos, nuevas recopilaciones por parte de sus pupilos ¿Cómo han vivido esta experiencia? Bueno, la verdad es la primera vez que salgo del país En mis primeros juegos también Es la primera vez que salgo del país con Yosif, como entrenador Y nada, la verdad, súper emocionado por este logro Y bueno, nada de eso, súper emocionado, la verdad Y con los resultados, no sé qué quiere decir, entrenador Gratificante, gratificante salir al extranjero A acodearse con diferentes países Y regresar con la de oro Es algo muy grato, ¿no? Y hasta ahora, feliz, feliz, todos Toda la delegación, todos estamos felices Muy buena participación de Shael Y contento, sí Perfecto, perfecto Y ahora, me acuerdo que yo conocí a Shael En el Estadio Nacional, en esta ceremonia despedida Logré entrevistarlo, le hice algunas preguntas Y él me comentaba que Dentro de las expectativas del equipo Estaba esto de la medalla de oro Alcanzar lo más alto, la cima De esta competencia, de su disciplina Y también quería preguntar Si estaba dentro de lo que ustedes imaginaban Lograr esto Bueno, a mi entrenador, no sé La verdad, yo digo que sí, ¿no? Que el largo trabajo de entrenamiento Que habíamos llevado durante Aproximadamente entre 8 y 9 meses El legado, en la Costa Verde Entrenando Igual, no solo yo, también Giovanni A medida Y bueno Sí, estábamos a la expectativa De la medalla de oro Y eso, eso, ¿no? Nahor, ¿qué tiene que decir usted? Bueno, nosotros nos basamos En un plan de entrenamiento Es un patrón que tenemos De entrenamiento Como dice Shael De 9 meses Y las expectativas Las expectativas son altas Siempre yo con ellos Vamos trabajando Para ganar Para tener los primeros puestos Nunca nos achicamos Ni nada Siempre estamos Adelante Y sí, íbamos por las medallas Bueno, yo salí con la delegación Diciéndoles que me iba por las medallas Yo siempre Tengo eso Dentro, ¿no? De ganadores Nunca Nunca con otra Con otra mirada, ¿no? La mirada es el podio, ¿no? Y eso es Sí, sí, estamos así Perfecto Y ahora Dentro de esos 9 meses De entrenamiento Más o menos ¿Cómo se entrena Para una competencia de skateboard? Bueno, hay un entrenamiento Se podría decir De Prácticas Seguras de skateboard Para ellos Llegar a Que ellos dominen el skateboard Tanto Con maniobras Mejores maniobras Como el que lo llaman Best tricks Como pasadas ¿No? Líneas La idea es que ellos puedan tener El conocimiento De lo que están haciendo No No tener Trucos al azar, ¿no? O maniobras al azar Que es lo común En el skater, ¿no? O sea Uno practica trucos Y Y de repente En ese día Se le Se le ocurre hacer algo Y Y Puede No Hacer cualquier cosa Y Ese no es el plan ¿No? El plan de entrenamiento Mío es De que ellos Tengan un conocimiento Imaginemos un flip Frontside Que es en unas gradas Tengan el conocimiento De cómo se hace De todas las maneras De todas las formas Y todas las Que Que entiendan En la maniobra O sea No simplemente Patinar Patinar Entonces Cada Cada maniobra Tiene un Un estilo Una forma Y cada Cada Línea Y cada Cada Truco que hagan Los van a comprender Los van a entender Entonces Con los días Con los días Se van logrando Más y más Más experiencia Con lo Con lo que están trabajando Hasta que llega un momento Que ellos ya se sienten Tranquilos Y se tienen Se tienen decididos Para competir ¿No? El tema es mental ¿No? Porque a veces Tú cuando compites Tú dices Pucha ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿No? No Acá ellos Ellos ya están preparados Para la competencia Este entrenamiento Para que ellos Estén preparados Para competir No No hay nada al azar No hay maniobras Que se les ocurren En el momento Entonces En eso se basa ¿No? Es un entrenamiento Diario Y fuerte ¿No? Que ellos mantienen No hay nada Como te digo Que sea Que vengan el momento O cosas así ¿No? Ellos están entrenados Para competir Y para ganar Eso es Entonces Cheyel Tú entras a la competencia Ya sabiendo Qué trucos ¿Qué vas a hacer? Claro O sea Simplemente En la competencia Reflejamos Lo entrenado ¿No? Simplemente Eso No hay lógica No hay tanta lógica ¿No? Es solamente reflejar Lo que habíamos entrenado En la competencia Todo ya estaba Hecho No era nada nuevo ¿No? Y Y eso ¿No? La verdad Ya sabía Todos los trucos Que vi Que iba a hacer Ya los había hecho antes Ya se había trabajado Como entrenador ¿No? Ya conocíamos Los trucos ¿Qué íbamos a hacer? ¿Nunca te has atrevido A improvisar En una competencia? Bueno Las primeras experiencias Sí, ¿no? Obviamente Pero Bueno Competencias No a este nivel ¿No? Ese nivel Es internacional Es un suramericano ¿No? No se puede hacer Y creo que Pagaste Tu micro justo Cuando Cuando estabas Este Terminando No, sí, sí Lo que pasa Es que el avión No, no te preocupes Entonces Claro Uno Miren Les comento Es algo que Por lo menos Yo Viendo las competencias De skateboarding Yo digo De repente El Deportista La deportista En el momento Unos cinco minutos Unos segundos Incluso antes de empezar Su prueba Empieza a imaginar Qué puedo hacer Por ejemplo Hay otros deportes Similares En los que Si los competidores Se atreven a improvisar Dicen Tres segundos Antes de lanzarse Saben Este Les ocurre La idea más loca Cómo sorprender al jurado ¿No? Pero Sorprendido Entonces Es como Un guión Que se sigue De alguna manera Para poder Dar La mayor O la mejor De las impresiones Para aquellos Que ponen los puntos Y ahora Respecto a esto Del puntaje Creo que Shail Tú mencionaste En una entrevista Que se te hizo Ahí en Rosario Un problema Con el tema De los puntajes Algo que no Nos favoreció Mucho al equipo ¿Podrías comentar Un poco acerca de eso? Sí Voy a comentar Yo y mi entrenador También Sobre los puntajes La verdad Competimos contra eso ¿No? Al principio Pensábamos No nos imaginábamos La verdad Pero Fue un punto O sea Fue un punto En contra La verdad No nos parecieron Los puntajes Igual A pesar de eso Trabajamos Trabajamos ¿No? En realidad Trabajamos para eso ¿No? Que si hubiera Habido Esas trabas Igual Hubiéramos Tendríamos que Darlo todo ¿No? Igual Eso puede explicarlo Más mi entrenador Claro Lo que pasa Lo que pasa es que Nosotros tenemos Siempre la gran suerte De que los peruanos Le ponen los puntos Menos Siempre Con Ángelo Caro Pasó Sí Pasa con el fútbol Entonces Tenemos ese Yo creo que Giovanni Tenía que haber llegado A la final Yo también he sido juez De acuerdo al criterio De los jueces A lo que ellos A lo que ellos Evalúan No estaba en mi Giovanni pasó Ellos pasaron Por una pasada De un minuto Y las pasadas De un minuto Son Lo que se tiene que ver Es la línea Cómo la desarrollan Y se tiene que ver O sea La estructura Del trabajo De la línea Completa Esa es la pasada De un minuto Entonces Cuando El Giovanni La completa Perfecto O sea Sin ningún error Y no pasa Entonces Yo me acerco Al jurado Y les pregunto ¿Por qué no? Ellos me dicen Uno de los jurados Me dice Que porque no Hubo trucos Con dificultad Que los otros Habían Habían dado No se podría decir Pero yo le digo Entonces Si tú me dices Que tienen que hacer líneas No va al bestrick No va al mejor truco Ahí O sea No es así O sea Si va al truco Puede ir uno Pero nada más Porque si no Entonces dime a mí Que hagan bestrick O mejor truco Entonces Ahí 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 Mi duda Quedó ¿No? Reflejada en ellos Porque ellos Me estaban pidiendo Una pasada Y cuando Como te digo Pasadas Son líneas Perfectas ¿No? Y nadie De todos De todos Le hicieron perfecta Solamente Chael y él O sea Todos los demás Fallaron una Una o dos trucos Entonces Ahí Hasta ahora No tengo lógica Porque quedó nueve Cuando él debería Haber quedado cuatro O algo así Entonces Si entraba a la final Con Chael Yo creo que me traía Dos medallas Con ellos Nos traíamos dos medallas De todas maneras Eso Pero siempre El criterio De los jueces Es raro Ellos Al final No puedes hacer nada Porque el juez Es el que manda En ese caso Si él pone el número Ya no se va a hacer nada O sea Simplemente se respeta Y se acabó El plan original Era que Ya lo teníamos Planado nosotros Entrar al final Los dos O sea Eso ya estaba Trabajado Desde hace tiempo Teníamos el skatepark Teníamos El diseño del skatepark Teníamos Las maniobras Que íbamos a dejar ahí Teníamos el plan Para llegar Hasta la final Y ahí ya era El luchar Por conseguir las medallas Pero Me lo sacaron A Giovanni Y lo único que quedó Fue continuar con Chael Y bueno Y el resultado Ya lo conocen Eso Claro Y ahora Ese tema De las polémicas Como bien lo dice Yo se le también pasó Con Angelo Y bueno Hablando también Este de Giovanni ¿Qué nos puedes comentar De Giovanni? También tuvimos oportunidad De hablar junto Con Chael En el estadio nacional Giovanni Es un deportista Un atleta muy fuerte Está entre los mejores De juveniles Con Chael Y yo creo que Se puso triste Se puso Ese día Nos regresamos al hotel Muy triste Porque todos O sea Mira yo te digo la verdad Fue la mejor pasada Del campeonato Una de las mejores Con la de Chael También Y él Y para un Para un joven Es chocante Porque él ya Ya lo tenía asegurado Es más Yo ya lo tenía asegurado El puesto Ya pasaste O sea No había No había forma Incluso cuando llega A la final Chael Cuando ya teníamos La medalla Que le dio a Chael Ya ganaste Ya tienes la medalla Tendrían que sacarme Otra matemática O cambiarme después Porque no hay forma Yo lo tenía todo Apuntado O sea No había manera De que me Puedan decir No No ganó Por puntos Era imposible Entonces Ahí Esa parte De hecho Dio un poco de miedo Porque dice Ahora que Me viene con que La de plata Cuando él ya tiene La de oro Encima Giovanni le pasó Se frustró Conversé en la cena Con él Conversamos todo Le dimos ánimo Que es tranquilo Que es el comienzo Que no pasa nada Que vas a tener Tu revancha Le dimos ánimo Igual un puesto 9 No es tan mal Estás entre los 10 Mejores Y eso No había otra Otra manera De Con yo como entrenador Conozco La manera de hablarle Para que Esté más tranquilo Y al otro día Salimos a patinar Y nos olvidamos del tema Continuamos patinando Pero Es chocante Cuando Das todo Y Te sacan De los 8 Más Cuando los otros También tuvieron errores Eso Ahí estábamos Nosotros confundidos Pero al final Seguimos adelante Y Seguimos con Chayel Y ya pues Eso Perfecto Y ahora sí También de eso Como quedó un poco De satisfacción El tema de Sentir que has dado Todo de ti Y que lamentablemente A veces eso no es suficiente Pero igual eso Se gestiona Y muy bien Este tema de la unión Que se ve Igual he visto Mucha química He visto bailar Hay unos videos Pero Sí Ahora Yendo Sí Bailarina Salió a Chayel Salió bailarín Chayel Ahora Yendo otra Otra pregunta Como Hablando de Ya un poco A futuro Tenemos Por ejemplo A Chayel Rodríguez Que sacó medalla Sacó medalla de oro A Giovanni Almeida Angelo Caro ¿Creen ustedes Que Perú Es una potencia En el skateboarding mundial O por lo menos A nivel latinoamericano? Buena pregunta Que lo responda Ahí así Responde Responde ¿Quién responde? No, ustedes Ustedes dicen Solo digo que es una buena pregunta Lo digo, ¿no? Pero yo creo que Mira, desde que quedamos Con Angelo Caro Quinto en las Olimpiadas Fuimos potencia Somos potencia Es más Desde que Angelo Ya ganó mundiales afuera Ya somos Ahora con Chayel Con una medalla Yo creo que ya Estamos entre Entre los mejores De Sudamérica Si no Si no somos mejores O sea, estamos Bien Muy bien Ahorita Tenemos un Un skateboard muy fuerte Y no solamente son tres Giovanni Angelo Y Chayel Tres atletas ahí Que están esperando Su momento Hay 23 más Nosotros entrenamos Que están esperando Su momento Brasil es muy fuerte Argentina y Brasil Son poderosos Y yo creo que Nosotros Es Perú Ya los están mirando Los entrenadores De Brasil De Colombia Nos están mirando Ya se están Ya se están O sea Nosotros vamos Y sabemos que Ellos saben que vamos A la batalla ¿No? Colombia es fuerte Brasil es fuerte Argentina es fuerte Y nosotros estamos ahí O sea Sin duda Somos Nivel Hay nivel Peruano Hoy Claro Ahora Este Veía Veía a Chayel También con ganas de Slade ¿Tienes algo que decir? Claro O sea Como que puedo decir Que es una buena pregunta Porque la verdad Es interesante Hablábamos con eso Con Josip Justo cuando Cuando apenas ganamos ¿No? O sea Dijimos ¿Sabes qué? Demostramos que Perú Puede hacer potencia En Skate Porque no solamente Lo demostramos con los mayores Sino con los juveniles Entonces Ahí te das cuenta ¿No? Brasil también tiene O sea Esa característica ¿No? Que no solamente Son los mayores Sino Mujeres Juveniles Tanto Juveniles Como grandes Hombres y mujeres En Brasil O sea Se caracteriza por eso ¿No? Esa es la potencia De eso ¿No? Entonces como que Ya podemos decir Que es más potencia De Skate En hombres Porque De pro grande A juvenil Amateur ¿No? Entonces como que Se da a ver ¿No? Que en realidad Hay potencia en Perú ¿No? Y eso la verdad Debe decir Que es buena pregunta La verdad Perfecto Y ahora Respecto Hablando Estamos hablando De si se ve Perú a futuro Como ya Mejor dicho Desde ya Como potencia Mundial Latinoamericana Skate Ahora Después de Rosario ¿Qué tienen planeado? ¿Qué otras competencias Se vienen para Shiel Para Bellovani Para los muchachos Skate Se nos viene Se nos viene Paraguay Se nos viene Argentina Que hay un campeonato Mundial Se viene El próximo año El Panamericano En Chile Hay bastante Hay bastante Para Shiel Y para que Se vaya desarrollando Y hay una posibilidad Que si se Se fortalece Y se fuerza mucho Puede llegar a París ¿No? Que serían las Olimpiadas 2024 Llegaría Llegaría Él ya Con 18 años ¿No? Shiel 20 Entre 20 20 y 19 19 años ¿No? 19 años Entonces Yo creo que Sí Hay bastante trabajo Que hacer con él Y él Tiene todas las ganas Se vienen Otros campeonatos Por fuera ¿No? Como Tampa Otras cosas Pero ahí Estamos viendo ¿No? Estamos justo hoy día Tuvimos una reunión Con la federación Y estamos mirando eso ¿No? Para su Para que él Entre a otros Y a ver ¿No? Vamos a Vamos con todo ¿No? Eso Claro Mira Mira Shiel No Digamos De ser la primera vez Que viajas el extranjero Te vas a ver Cacerito de la TAM Es decir A Argentina Paraguay Está bien Está bien Y ahora Este Yossi Me comentabas Que habías tenido Una Este Presente Esta vez Estaba presente En una reunión De la federación ¿Qué ¿Qué se habló? ¿Qué temas se trataron? Los temas se trataron Esto que te estoy comentando ¿No? Y mirando mucho Ángelo Caro Y a Chayel ¿No? Que son ahorita Los referentes Más Se podría decir Más fuertes Como te digo Tengo 20 atletas O 23 atletas Más Que están esperando Su turno Su momento Y yo creo Que va a haber Bastantes noticias De acá A futuro Con el skateboarding Porque Hay Tenemos fuerza Tenemos fuerza En el skateboarding Hoy Que puede Dar muchas medallas Muchas cosas ¿No? Se habló mucho de eso Se habló del apoyo Que se necesita ahora Que se necesita Dar más apoyo Al skateboarding Porque si te das cuenta O sea Estamos logrando cosas ¿No? Antes se venían Con algunos puestos Sexto Séptimo Y se pensaba Que estaba haciendo algo ¿No? Ahora estamos hablando De medallas De primeros puestos Y eso es un cambio Bastante Que hay que mirar Que el gobierno Que el IPD Tiene que mirar O sea Ya no estamos Como se dice Jugando Sino estamos Compitiendo Y eso Eso es importante ¿No? Sí Se habló mucho Varios temas ¿No? Sobre esto ¿No? Sobre Sobre los chicos ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Nos vamos a partir ¿No? Porque Angelo Caro Tiene que irse a Roma A ganar A ganar Los primeros puntos De De Para París Y ya tenemos Ya podemos elegir Estamos en eso No se va para un lado Chayel con los otros Y Angelo para los otros Estamos Tenemos fuerza ¿No? Antes teníamos uno Ahora tenemos más Ya ¿No? Y eso Eso estamos viendo ¿No? Respecto A esto que se está logrando A bien Se ve ¿No? La El avance La evolución Que tienen Los deportes Aquí en nuestro país Que ya Con esto de Rosario 2022 Así como lo fue Con Lima 2019 Con Cali Ahora también Con Rosario Pues quizá Han logrado 45 medallas Entonces Se cambia el foco A ver Federaciones Que ahora ya Apuntan por más Logros similares Ahora Yo quería preguntar Porque Mira Creo que tiene la medalla Chayel Podría mostrar a la cámara A ver Qué elegancia A ver Un poquito más cerca Un poquito más cerca Perfecto A ver Volteala Qué elegante Qué elegante Y ahora Todo esto Se ha logrado No solo Con el proceso De nueve meses Sino también Con Con lo que se ha hecho Antes De pensar En esta competencia Quisiera saber ¿Cómo ustedes Se conocieron? ¿Qué contexto? ¿Qué pasó? ¿Una llamada? No Estás con el micro Apagado Se está apagando El micrófono Sorry Sorry Lo que pasa es que Es pequeño Nuestro mundo Es Sí Yo soy Octavio No solo es un entrenador Es una leyenda ¿Entiendes? Es más Su marca se llama Legend ¿No? Entonces Es como que Tiene Más de 30 años De skateboarding Entonces Es como que Yo cuando Empecé a patinar ¿No? Siempre tienes referentes ¿No? O sea Entonces Siempre Empiezas a escuchar Nombres Arriba ¿No? Cuando yo empecé a patinar Siempre era Por ejemplo Daniel Suárez Freddy Wong El Ñaño Empecé a escuchar Sobre Sobre Chuyo Sobre Josip Sobre Sobre De verdad Bueno Cuando yo empecé a patinar Eso ¿No? Yo ya sabía De Josip De todos ¿No? Desde que Y bueno Se Se dio la noticia Que el skate Iba a ser olímpico ¿No? Entonces Empezó la federación Bueno Yo vi el proceso No estuve ahí Pero O sea Vi el proceso ¿No? De que recién se creaba La federación Los entrenamientos De skate Entonces Bueno Conocí a Josip ¿No? No me acuerdo Pero Entrenando ¿No? Con Entonces Los primeros Los primeros Los primeros Entrenamientos ¿No? Oficiales De las federaciones Y tal Pero ¿No? Pero igual Justo hasta el año pasado Ya Me 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 metí en la federación Me federé Y Nada A partir de ahí Empezamos a trabajar Josip Aunque habían Varios atletas Igual Josip Trataba ¿No? Como suena promesa Trató De igual Ver mi skate Por un lado Y bueno Llegó la oportunidad De Rosario Y bueno Se focó Se focó En mí Y bueno Me apoyó mucho La verdad Y no solo Es un gran skate Y un entrenador Mi gran amigo Y mi entrenador Y nada Eso Que no se quiera decir Que así Que vale Josip ¿Cómo? Ahora Quiero otra vez Saber Porque siempre La primera intención Es un poco distinta A lo que ahora se conoce ¿Cómo le fue tu primera impresión Cuando viste a Josip? ¿Lo viste Serio? ¿A Dios? ¿Cómo lo viste? No La verdad Yo dije No Voy a Voy a patinar Y no sé Me va a agotar Así es como que Al principio Veía como que difícil De hablar algo O sea No solamente Amistad Sino es como que Simplemente decir No creo que me consiguiera Por nivel O sea Entonces es como que Era muy Era muy respetable ¿No? O sea Ese primer entrenador De la historia del Perú O sea En la federación ¿No? O sea Entonces Como que yo dije No sé Es que Y bueno Es más Al principio Cuando entré en la federación Intentaba impresionarlo ¿No? Y pues ya Me di cuenta Como que Empezó Yo empecé a tomarlo Con calma Tranquilo Y bueno Me di Me di cuenta Que Que bien La verdad Es un buen entrenador La verdad Y una buena persona Y eso La verdad Gracias Yo sí Yo sí Adelante No Bueno Yo Como te digo Tengo 23 deportistas Y yo miro uno por uno O sea Es difícil Es difícil Entrenar tantas personas A la vez En dos En dos Tres horas Pero a cada uno Le doy su tiempo Yo veo el esfuerzo De cada uno Que se da Que da Que da cada uno Y me enfoco En los que están Con ganas Y en los que Asisten Los más cumplen Los horarios Y bueno Y Chayel Era uno de ellos Los que cumplen Los que llegan Los que quieren Los que están buscando Mejorar su skateboarding Yo los desarrollo Mi trabajo es desarrollar Y enseñarles lo que no ven Porque ellos están Acá Y yo estoy para este lado Mirando Lo que están haciendo Yo también he sido competidor Yo sé lo que es competir Yo sé Cómo se Cómo se trabaja Para la competencia Es diferente Que patinar en la calle O patinar Patinar simplemente Chayel Desde el comienzo Lo vi con esas ganas Con ese deseo Y siempre les pongo En sus cabezas A ellos Que nadie O sea Que ellos pueden ser mejores Que pueden ser profesionales Igual como ellos Porque los que están allá En Estados Unidos También empezaron como ellos O sea No hay magia La magia es Disciplina Y gana Y deseo de querer lograr Y de cumplir sueños Ahí está Chayel Mírame Se trajo la medalla de oro Única en el Perú De skateboarding Es todo eso Y eso Y se va mirando Uno por uno Y ahí Yo tengo varios Y están los chicos Que hoy día Seguimos ahí Seguimos casi todos Con esas ganas de ver Que tienen una medalla Ahora tienen más ganas Todavía vienen Y están disparando trucos Y haciendo Y trabajando Y eso da alegría ¿No? Sí Sí Creo que cuando Apenas gané Estábamos hablando No sé Ni idea Pero Al parecer Creo que soy la primera Medalla de oro En skateboarding En Perú Eso sí Entonces claro Como hablábamos Con todos Bueno Yo sí Cada vez que nos entrena Es más Me decías como que Sabes que La gente Que está arriba En el podio Siempre Son personas normales No son extraterrestres No son de otro mundo No han nacido Diferentes O sea Todos somos iguales Y Y podemos Lograrlo Y yo creo que Esa fue O sea Las palabras más motivadoras ¿No? Porque O sea Es la realidad Y Yo me di cuenta Más eso en el campeonato ¿No? Por más que Los brasileros Y los colombianos Que eran los más fuertes Sí Patinaran Así Así de fuertes Se puede lograr todo Y eso es que O sea Es como que Nos metió eso en la cabeza ¿No? A mí también Y bueno Y eso creo que fue La clave ¿No? Saber que Nada es imposible Y que se puede hacer todo Ah claro Y ahora Este Josip A mí me gusta curiosidad ¿Tú cuál fue la primera impresión tuya? Lo viste a Shailen todo chiquito Ahí Empezando Empezando en el skateboarding La verdad Como te digo Yo los Yo la primera impresión O sea Cuando yo los pruebo En skate A mí me mandan a los chicos Y los pruebo Y Y les pongo presión Para ver Cómo se desarrollan ¿No? Cómo se desarrollan En la pista ¿No? ¿Qué clase de depresión? Los hago hacer Cosas que Que no están Por decir A su alcance Entre comillas Los hago esforzarse Más de lo que tienen que hacer Para ver si están Si están O sea No cualquiera puede patinar En competencia No cualquiera puede ser Un skater De alto rendimiento No cualquiera puede ser Un skater De nivel O sea Hacer skateboarding Es una cosa Hacer trucos Es una cosa Pero desarrollarlas En el momento Es otra Entonces yo Evalúo a todos ellos Y me doy cuenta Quienes van a poder Quienes van a poder avanzar ¿No? Y los que no Sigo trabajando con ellos Igual Seguimos trabajando Pero Ahí se va sacando A la selección ¿No? Quienes Los preseleccionados Que van a poder dar Así es todo Así es la vida ¿No? O sea La primera vez que lo vi No puedo tampoco Juzgar a nadie Ni decir Él no sirve Ni nada Y tampoco hago eso ¿No? Porque Lo vi Y ya tenía referente Daniel Suárez Lo mandaba prácticamente Que es un skater Profesional de Perú Que le tengo mucha admiración Hacia él Que le ha enseñado mucho A Chayel Y por parte de él Llega prácticamente Hay que verlo con buenos ojos De todas maneras Entonces no tengo Eso de que No, este no sirve O este sí sirve O no Lo vi Y dije Bueno Va a entrenar Porque De todas maneras Yo te doy la La seguridad Que de ahí Salen completos Para competencia O sea Un año entrenando En la federación No solo por mi entrenamiento Sino solo por El simple hecho De que están con profesionales Que están Con gente que está Que quiere Que quiere ganar competencias Entonces Se desarrollan Se desarrollan Luego fuera De eso Ya están listos Para competir En cualquier lugar Eso es Sí Claro Y ahora ¿Qué diferencia Un skater Digamos Convencional Y un skater De alto rendimiento? Lo que pasa Es que el skater De alto rendimiento Tiene una clase De alimento distinto Se alimenta diferente Se despierta temprano Hay que estar En la sede Ocho de la mañana Nueve de la mañana Puntual Yo trabajo puntual El que no llega a la hora Prácticamente lo saco O sea Entrena Pero ya no le doy La aprobación completa Simplemente Lo mando a hacer Otras cosas Cosas así Hay que tener horarios Hay que tener disciplina Hay que tener maniobras Apuntadas De ellos Que las conocen Lo que te dije al comienzo Hay que desarrollar Cuando venga Cuando llega La delegación completa El presidente De la federación Hacemos test De campeonato Y hay que desarrollarse Porque están ahí Mirando Los delegados Y ellos tienen que ver Si están a la altura O sea Yo no voy a estar trabajando Para que los chicos No Entonces Se desarrolla Para volverse máquinas Ese es mi trabajo Volver las máquinas Desarrollar su skateboard Para que ellos sean máquinas Porque en eso consiste Ganar O sea Eso es la diferencia De un skate afuera Un skate afuera Tú puedes agarrar tu cámara Y firmar una maniobra En una baranda Y le puedes tirar Al truco Veinte veces O treinta Hasta que salga Una vez que salió Lo filman Lo ponchaste Y bravazo Pero esa no es Esa es la realidad En la calle O la realidad De filmar O montar skate No le quita nada No le quita El skateboarding Porque el skateboarding No es Tampoco que salgan Las maniobras En un intento Pero en competencia Sí En alto rendimiento Sí En lo que nosotros Hacemos Sí Es así Porque si no A la hora que compites Te ganan Hablamos de Países fuertes Estados Unidos Son máquinas Hacen los trucos En un intento Y eso es Entonces Podemos hacer El skateboarding En la calle Podemos hacer El skateboarding En skatepark Como diversión Como desarrollo Como pasarla bien Porque yo también lo hago Pero a la hora Que tenemos que competir Es serio O sea Hay que patinar Perfecto Hay que hacer Trucos bien hechos No solamente es patinar Hay que hacerlo Con buen estilo Ahí en la federación Se desarrolla todo Todo desarrolla Estilo Desarrolla Creatividad Maniobras Desarrolla Trucos fuertes ¿No? En gradas Barandas Eso es ¿No? Sí También Bueno la verdad Mi visión ahorita Es muy diferente Ha cambiado La verdad Yo opino Que soy un skater Que me diferencio Por mis trucos Por mi enfoque Por mi enfoque Más que todo Yo creo que me diferencio Yo creo que me diferencio Eso de todo Que estoy bien enfocado Cuando quiero algo Lo consigo Eso notaba de mí Entonces yo creo que Me diferencia eso Mi enfoque Mi foco Y mis objetivos Y mis metas Yo creo que eso Me diferencia De todos los skaters Y como skater De alto rendimiento También Competitivo Pero la disciplina O sea Nunca te has quedado Dormido Frente al entrenamiento No O sea Obvio Eso es normal ¿No? O sea Normal Pero Yo creo que El foco Es súper importante Es súper importante Más que todo Mentalidad La verdad No solamente Hemos entrenado Técnica O sea Técnico En el skate La verdad Bueno Al menos Yo sí Tiene Tiene esa experiencia ¿No? O sea De trabajar la mente Y no solamente Son los pies Sino es la mente En realidad Cuando Cuando competimos No quiere que entremos Blanditos ¿No? O sea Quiere que Que estemos con fuerza Con que entremos Bien decididos Sin dudas ¿No? O sea Yo creo que Eso es lo más importante También del skate O sea Eso complementa A un skater De alto rendimiento De competencia Un skater ganador Con hambre de ganas Con hambre de ganar ¿No? Y yo creo que Eso es muy importante En la mente Que también Nos entrena Eso también Yosip Y va de la par Con los técnicos No Perfecto ¿Y esto? Sí, Yosip Continúa Por favor Continúa Sí, claro Por eso La competencia Entramos con todo No te puedes achitar La mayoría de competencias Que hemos ido Lamentablemente La poca experiencia Te hace que Con otros atletas Que he ido Con otros No federados Simplemente porque Hemos tenido que ir A competencias Nos achicamos Desde el comienzo Y lamentablemente Y lamentablemente La mente Juega un patrón Muy importante En todo En todos los deportes Me trae recuerdos De fútbol ¿No? Cuando juega Perú Con Brasil Que ya Los peruanos Están con la Inclusive toda la ciudadanía Ya sabe que va a perder Con Brasil Yo no tengo esa mente Yo estoy seguro que Le podemos ganar a Brasil O sea Por más que le paguen millones Por más que sea lo que sea Podemos ganar Porque esos patas No tienen tres piernas Ni cuatro cabezas Ni cuatro brazos Pagan lo que hagan Se les puede ganar Y yo tengo eso en mi cabeza Y siempre lo he tenido Y se lo transmito A mis atletas Y yo creo que así Vamos a tener un logro Importante en cualquier momento Eso Más importante Que el que ya tenemos No hay límites Y a eso Vamos a seguir con todo Claro Eso también es muy importante El tema de la mentalidad Y creo que Varias veces he escuchado eso De que La máxima diferencia ¿No? Entre Un Jugador O un jugador Sí De cualquier deporte Que no sea competitivo Y un deportista Es El tema de la mentalidad ¿No? De la disciplina El estilo de vida Que lleva para Sus competencias En vez de ganar ¿Sí o sí? La mente es la que manda Simplemente O sea Y está comprobado Está comprobado Eso es O sea Y obviamente la disciplina ¿No? Estar haciendo las cosas bien Porque también Si Eso va de la mano ¿No? Si vas a estar haciendo cosas indebidas No vas a estar humiendo tus horas No vas a ganar tampoco a nadie ¿No? Ni a nadie Simplemente O sea Eso es Sí Yo creo que Los skaters Al menos Nos diferenciamos De otros deportes ¿No? Por ejemplo Bueno Puedo contar algo De que por ejemplo Cuando gané la medalla Llegué al hotel Y bueno Conversaba con algunos Esportistas De diferentes Diferentes disciplinas ¿No? De atletismo De tiratlón De Bueno De 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 grisma Y como que Todos se Que Algunos se quejaban ¿No? De que no Que Que yo Competí con uno Que era No sé 30 centímetros Más grande Que yo Pesaba el doble Que yo Que no sé Qué cosa Que tal Que viene De una familia Que no sé Qué cosa Y no Viene Viene De un país De tal Que es muy competitivo Y tal Yo veo Que la verdad Así Expectativa Como skater ¿No? Que yo Nosotros nos consideramos Diferentes A todos los deportes A toda La persona en general Que No sé Los otros deportes Como que Ven todo imposible La verdad Ven Todo muy lejano Y yo creo que Eso lo limita ¿No? Yo creo que El skater No O sea Igual Yo creo que El skater Tiene más Esa mentalidad No la tiene mucho ¿No? Y Bueno Eso La verdad Y yo creo que Si Si Los deportistas Los demás deportistas Se metieran En ese chip En la cabeza De que podemos Ganar Así sean extraterrestres Yo creo que Tendríamos Mil medallas La verdad Y seríamos Superpotencia Hasta mundial Un buen trabajo Los juveniles Con 45 medallas Increíble Para aplaudir Creo que Si se hace 45 Brasil hizo Más de 100 Pero se puede Hacer Una 100 En los próximos Juegos O sea Se puede Cuando se quieren Sí Increíble Y qué bueno Que hemos estado Con ellos Participamos Todos Bacanazo Claro También es Es muy importante Lo que mencioné Creo que Un gran ejemplo De esto Es La participación De Angelo Caro En Tokio 2020 Su primera ronda No lo fue muy bien De hecho Tuvo un punto Y algo Y si se le veía Muy nervioso La segunda y tercera ronda Remontó de manera Increíble Entonces creo que Eso Muestra Claramente La mentalidad Que tiene Un deportista De alto rendimiento Que lo diferencia De un Digamos Deportista convencional Y muy importante Esto es muy chévere Lo que ha mencionado El tema de los skaters Que no lo había visto De esta manera Antes de hablar con ustedes Bien Este Shayel Yo si Me ha sido un gustazo Hablar con ustedes Se ve bien chévere Conversar aquí Y Algo que desean agregar Antes de Colocar la entrevista Bueno Yo Tengo que decir que Que Nada Gracias a todos Que están viendo eso También Escuchando Que nada Sigan creyendo En ustedes Sigan creyendo En el skateboarding También Sigan creyendo En los deportes Bueno Agradecer a toda mi familia Mi mamá Mi papá A Yossi Para mi entrenador Gracias A John Elmeida También Que fue parte De todo esto A los que están detrás Como en la federación Rodolfo Sánchez Manuel Villavicencio El presidente De la federación Manolo Beisán Y al IPD ¿No? A la A la A la COP ¿No? Y Y bueno Agradecer también A las marcas Que me apoyan El Mojici Black Air Lais Y nada De verdad Muy agradecido Muy agradecido Muy agradecido Y nada Super emocionado Por Por la medalla Y bueno Esto es solo el comienzo De las competencias De las competencias Internacionales Gracias Y así Sí No nada Igual lo mismo que te hice Saludos para toda la federación De patinadas Que a todos Que nos apoyan Al IPD ¿No? Y gracias al trabajo técnico Del grupo Que Esto ha salido adelante ¿No? Y vamos por más Y gracias a Gustavo Que nos invitó A esta entrevista Y chévere ¿No? Espero verla Completamente Gracias Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Por su tiempo Por su disposición Que elegante Tu medalla Muchas gracias Y felicitaciones A ambos Y bueno Bien amigos También por favor Un saludo Para todos los muchachos De Skate De la federación Para Giovanni Giovanni Que tuve la oportunidad De hablar con él En una próxima oportunidad Lo tendremos aquí Con una entrevista Te mandan un saludo Giovanni Y Dios Y Shail Gracias una vez más A ustedes Saludos a toda la federación Y a todos los que han hecho posible Esta recolección De 45 medallas Y en sí La campaña Que ha hecho la delegación Perón En Rosero 2022 Que es Para sentirse orgullosos De verdad Muchas gracias por eso Bien amigos No se vayan Que regresamos con más Después del corte comercial Gracias Hasta luego Aplausos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!